Nosotros de manera permanente tengo reuniones, en este caso con el Ministerio Interior, que es el que se relaciona con los gobiernos provinciales, y la verdad que hemos establecido, como siempre, una agenda que en las próximas semanas, en los próximos 10 días, podré decirles si la misma se concreta. Por ahora estamos trabajando. ¿Cómo está? ¿Hablaron de la posibilidad de un bono de fin de año con ayuda de Nación para hacer la creación? La situación de la provincia de Santa Cruz es absolutamente de vulnerabilidad, es absolutamente crítica. Lo que nosotros estamos haciendo es garantizar el empleo santacruceño, darle sostenibilidad a los que tienen empleo. Todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho en paritaria. Nuestra provincia es una de las pocas provincias que mantiene las paritarias permanentemente abiertas. Y gracias a eso ha producido cambios en los ingresos durante todo el transcurso del año. ¿Nación lo entiende, gobernadora? Yo espero que sí. A mí lo que me interesa es que lo entienda el pueblo de Santa Cruz. A mí lo que me interesa es que lo entienda el pueblo de Santa Cruz. Gracias. La provincia de Santa Cruz.